Y a pesar de que esta huelga denuncie que en nuestro país la desigualdad entre hombres y mujeres es abismal, hemos conocido un informe que tumba la mayoría de los argumentos feministas. Este documento manifiesta que España es uno de los países de Europa en el que más equilibrio existe entre ambos géneros. El último estudio de Spotahome revela que España se encuentra en el puesto número 8 en el índice de igualdad entre los 36 países europeos analizados. Nuestro país se coloca por delante de Francia, Reino Unido, Alemania o Italia. En el estudio se analiza la presencia laboral de hombres y mujeres, la brecha salarial, la calidad de vida, el racismo, los derechos políticos y la aceptación del colectivo LGTBI. Como nota media entre todas las categorías estudiadas, España ha logrado un 7,84 sobre 10, a solo 7 décimas de Noruega que ocupa el primer puesto. Entre todos los parámetros analizados, España obtiene su mejor calificación en la integración y aceptación de los inmigrantes. Por tanto, nuestro país se sitúa como uno de los que mejor trata a los extranjeros de toda Europa. En este apartado lideran la clasificación Islandia, Suecia e Irlanda, mientras que Serbia, Hungría y Macedonia aparecen como los países que peor trato dispensan a los foráneos. En la brecha salarial, España se coloca en el puesto 14 de 29 con un 7,84. Para estudiar esto, el índice ha valorado lo ganado por hora entre hombres y mujeres a nivel global. Es decir, no se contabiliza el factor sector de empleo donde hay un mayor número de hombres trabajando en industria y banca, en el caso español. Luxemburgo, Italia y Rumanía son los tres países donde menos brecha salarial existe. Por su parte, Letonia, República Checa y Alemania son los tres países con mayor brecha salarial. Esto es lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de nuestro país. Pero veamos ya cómo ha transcurrido fuera de las fronteras españolas la jornada de huelga en otros países, Argentina, Francia, Italia o Estados Unidos, entre otros muchos. La huelga feminista de este 8 de marzo se ha celebrado en 41 países. Las convocatorias han sido organizadas por la Plataforma para el Paro Internacional de Mujeres. Uno de los países que tiene el mayor movimiento feminista es Argentina. Allí, ni una menos, reunió el año pasado a más de 200.000 mujeres. Este año la huelga estará coronada por una marcha liderada por la campaña nacional por la legalización del aborto. El Paro Internacional de Mujeres nació en octubre de 2016 en Argentina, tras la huelga que protagonizaron ciudadanas polacas por la prohibición del aborto que planeaba el gobierno de Polonia. Por su parte, en Estados Unidos, el movimiento Me Too organiza la manifestación como en los últimos años. La llegada al poder de Donald Trump ha provocado que la marcha de Washington sea la más multitudinaria. En Europa destaca el aspecto anticapitalista de las protestas, y no solo en España. En Italia, el movimiento Ni Una Menos también critica el sistema económico, argumentando que hay una violencia sistemática contra las mujeres por parte del sistema. En Francia, la Unión Sindical Sud ha convocado una huelga de 24 horas, mientras que los grandes sindicatos solo han hecho un llamamiento a la igualdad profesional. Bueno, sepamos ahora el testimonio de cinco mujeres que hoy han decidido, en el uso de su libertad, acudir a trabajar. Se trata de Yolanda Gómez, subdirectora de la ABC, Beatriz Elorriaga, concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid, y también Rosa Cuervas, editora, jefe de la Gaceta. Y por último, Marisa Cruz, periodista. Empezamos con las periodistas. Yolanda Gómez, buenas noches. ¿Por qué has decidido hoy ir a trabajar? Adelante. Soy mujer, soy madre, tengo tres hijos, y llevo trabajando aquí en ABC desde hace casi 30 años. Y no he ido hoy a la huelga porque creo que la igualdad de hombres y mujeres no es cosa de un día. Creo que la igualdad de hombres y mujeres es sobre todo cuestión de educación. Creo que en las casas tenemos que educar igual a nuestros hijos, y desde luego yo lo hago, que a nuestras hijas. Creo que en nuestras familias tenemos que incorporar a nuestras parejas, a nuestros maridos, a las tareas domésticas. Y desde luego en mi casa se hace. Y no creo que sea necesario un día concreto hacer huelga. Creo que esto hay que demostrarlo todos los días. Tampoco creo, sinceramente, en las cuotas. Yo siempre digo que me molestaría mucho pensar que soy subdirectora de ABC porque soy mujer. Y no porque llevo aquí muchísimos años, porque empecé de becaria, después fui redactora, después redactora jefa. Creo que no hace ningún favor a las mujeres darle privilegio respecto a los hombres. Creo que lo que hay que conseguir es esa igualdad. Pero esa igualdad sin discriminar a unos y a otros. Hay veces tengo la impresión de que nos vamos a pasar de frenada, de que al final los pobres hombres van a tener que tratar de buscarse ese lugar en el mundo. Yo lucho por la igualdad, pero por eso, por la igualdad. Y todos los días, no uno solo. Yolanda Gómez, gracias y buenas noches. Y nos vamos ahora desde la redacción de ABC hasta nuestra redacción de La Gaceta. Rosa Cuerva, editora jefe de este periódico, ¿crees que el hombre es, como decía Simón de Beauvoir, el origen de todos los males de las mujeres? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues la respuesta es claramente no. El hombre no es el origen de todos los males de las mujeres. Y Simón de Beauvoir, como precursora del feminismo radical que vivimos hoy, estableció o inició esa especie de guerra entre sexos, que es casi heredera de la lucha de clases tradicional del comunismo, del marxismo. Y lo que ha conseguido es lo que hemos visto durante la jornada de hoy, que en vez de reivindicar los derechos de las mujeres, una reivindicación justa, y que gracias a muchas mujeres a lo largo de la historia se ha ido consiguiendo, pues nos hemos centrado en insultar a los hombres. Y la respuesta es que ellos no son culpables de lo que nos quede por conquistar a las mujeres. Ha quedado clarísima. Muchísimas gracias Rosa. Marisa de la Cruz, periodista. ¿Qué opinas de que una gran mayoría de compañeras de profesión hayan promovido, hayan acudido a la huelga de hoy a lo largo y ancho de toda la geografía española? Cuéntanos. Muy buenas noches. Adelante Marisa. Opino que respeto esa libre elección, pero que yo no la comparto porque no comparto en realidad lo que considero que esta es una huelga política si se tiene en cuenta la lectura minuciosa del manifiesto del OHM que aboga por una igualdad de la mujer siempre y cuando se luche contra el capitalismo. Les ha faltado poner que en realidad solamente se conseguirá la igualdad de la mujer si llega el comunismo. Realmente yo como periodista llevo más de 27 años en la profesión, he trabajado en medios públicos y en medios privados. Puedo constatar que no he notado ninguna brecha salarial entre los compañeros y las compañeras a igual categoría. Y también quiero señalar que realmente el verdadero machismo en los medios de comunicación es aquel que anula a las mujeres, por ejemplo, para presentar un informativo si tienes más de 40 años o que te exigen un físico para poderte poner vestidos ajustados, minifalderos y con tacones que pueden ser de la alfombra roja. Yo no he vivido el machismo en brecha salarial, si he vivido un tipo de sectarismo y sectarismo machista por parte de los sindicatos en una empresa pública. Marisa de la Cruz, gracias. Y vamos ahora a las políticas. Beatriz Lorriaga, del Partido Popular de Madrid. ¿Por qué su partido no ha apoyado la huelga de hoy? Muy buenas noches. Buenas noches. Nuestro partido no apoya esta huelga porque esta huelga se apoya en un manifiesto con un claro sesgo político y un sesgo que va en contra de nuestros principios y nuestros valores. Es una huelga que no acepta las políticas liberales, que solo defiende la escuela pública laica, que quiere que se considere el aborto como un derecho, que está en contra de jueces médicos y otros sectores de la sociedad, en una palabra, porque es una huelga que lo que quiere es destruir el sistema de la vida occidental. Nosotros no podemos estar de acuerdo. Sí que estamos de acuerdo en que se celebre el Día de la Mujer. Lo consideramos importante para la sensibilización de la población, pero no admitimos el texto expuesto. Muchísimas gracias, señora Lorriaga. A las cuatro, gracias por habernos atendido esta noche y buenas noches a todas.